Alfredo Casero se bajó de animales sueltos Alfredo Casero se bajó de animales sueltos El humorista abandonó el ciclo conducido por Alejandro Fantino, a tan solo dos semanas de ser parte de él. Los detalles en la nota. . Unos días después de que el periodista Edi Zunino anunciara que no formaría más parte de animales sueltos, Alfredo Casero también renunció al ciclo. . El humorista se había incorporado al ciclo hacía dos semanas y decidió bajarse del mismo. . . A través de las redes sociales dio el anuncio. . . . Hablando de control de gestión, no voy a estar más en lo de Fantino. Eh, ¿por qué solamente fui para qué? No sé. Ya les contaré. . . Uno de sus seguidores le preguntó, ¿qué pasó con el payaso de Fantino?. . 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 A través de las redes sociales dio el anuncio. . 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 Rápidamente Casero le contestó, no, no pasa nada con Fantino. Todavía no me dijeron nada. . . El humorista abandonó el ciclo conducido por Alejandro Fantino, a tan solo dos semanas de ser parte de él. Los detalles en la nota. . Unos días después de que el periodista Edi Zunino anunciara que no formaría más parte de animales sueltos, Alfredo Casero también renunció al ciclo. . . El humorista se había incorporado al ciclo hacía dos semanas y decidió bajarse del mismo. . A través de las redes sociales dio el anuncio. . . Hablando de control de gestión, no voy a estar más en lo de Fantino. Eh, ¿por qué solamente fui para qué? No sé. Ya les contaré. . . . Uno de sus seguidores le preguntó, ¿qué pasó con el payaso de Fantino?. . . . Rápidamente Casero le contestó, no, no pasa nada con Fantino. Todavía no me dijeron nada. . 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 Gracias por ver el video.